muy buenas a todos en este vídeo voy a enseñar cómo instalar un entorno para empezar a programar en java también os vale para otros lenguajes de programación pero principalmente me enfocado en este caso en java porque porque posteriormente haré otros vídeos explicando otras partes para un conjunto de vídeos en global que haré de aprender a programar en un bot de un juego dicho esto voy a ir explicando las cosas que necesitamos tener y el por qué lo primero que necesitamos tener es un editor de código o también o un id en mi caso yo suelo usar visual studio code porque lo uso prácticamente para todos los lenguajes de programación que uso y el que más se recomienda actualmente luego hay uno que es mucho mejor realmente que sería intel y idea sobre todo para java que en este caso lo podéis descargar y demás pero no voy a explicar cómo funciona ni nada por el simple hecho de que al fin y cabo lo recomiendo visual studio code o vale para todo para lo que voy a mostrarlo en los proyectos de vídeo va a sobrar así que vamos a ir con visual studio otra cosa que vamos a mostrar que voy a enseñar es y diréis que es esto esto para que hagáis una idea para así decirlo es como un gestor que se encarga de poderte descargar los repositorios que básicamente son archivos que están subidos de otras personas y subir tus propios repositorios o archivos a algún lugar y mantener el estado de versiones esto más que nada se usa mucho en programación es para que todo el código sepas lo que ha cambiado con hacer un control de versiones a lo mejor ahora mismo suena a chino pero entenderéis que en un futuro cuando hacemos en los vídeos es bastante importante y se usa bastante y lo último que necesitamos es ahora mismo el java de bloque kit básicamente es un kit de java que obviamente nuestro ordenador por defecto normalmente no lo tiene instalado y lo necesitamos para poder básicamente programar en java en este caso os pondré de todo en la descripción os pondré en la descripción de todos un link y podréis descargarlo aquí tenéis para la versión para linux mac y windows básicamente lo descargáis y lo instaláis y listo y no pasa con todos los demás es descargar con vuestra versión y listo instalarlo no hay que hacer mucho más dais a nes 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 y ya está siguiente 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 y punto no hay que darle mucha más vuelta una vez que ya tenemos todo instalado vamos a irnos a visual studio code que es cuando la abrimos sería algo así vale y tendríamos esta interfaz así algo de pronto pues a lo mejor no entendéis muy bien no sabéis cómo funciona y tal pero bueno es bastante sencillito aquí tendríamos la primera parte que básicamente el explorer que básicamente sirve para abrir una carpeta o un fichero y aquí no será un muestro lo del fichero que estaría abierto tendríamos en la búsqueda para buscar entre todo lo que tenemos abierto lo que queramos buscar algún nombre en concreto viene luego ya ya veréis que luego viene muy bien y es muy útil crucer control que básicamente es jeep ya lo explicaré y lo veréis esto para ejecutar los test y nos vamos a ir a lo que nos importa en este caso que son las extensiones y lo que tiene visual studio code que viene muy bien y es muy útil a lo largo de todo el tiempo de desarrollo es que tiene muchas extensiones para múltiples lenguajes entonces yo os recomiendo ahora mismo las que estáis viendo que son las adecuadas y la puedo por lo menos las que yo uso para java en este caso la más importante de todas ellas es ésta este es en park forjaba y realmente cuando la instaláis o instalan las otras que hay aquí lo que está la toda salvo este en el rambo es el único que es instalado también aparte y básicamente lo único que hace extraña y añadir unos colores a la tabulación que a mí me gusta y recomiendo y dicho esto aquí se acaba este vídeo haré otro vídeo ya mostrando cómo funciona cómo vamos a empezar en un proyecto y cómo ir avanzando en él